El llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía... Reza. Reza, reza. Madre, casi. Sí. Me envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura reza me contenta, si vuestro talle me agrada, debéis de ir a ese palacio, a esos palacios, digo. Yo, Miguel de Cervantes Saavedra, os recomiendo, reza. Esas maravillosas residencias, esos palacios gloriosos, esos paraísos inefables, bajo este Helios Impericente. Ya, ya está.